Reducir la pobreza y mejorar el clima de inversiones son los retos del gobierno con el arranque del FOMILENIO II, que contempla la ejecución de 365 millones de dólares en 5 años, lo que tendrá un impacto en la zona costero-marina. Con el lema, más inversión menos pobreza, y esto hay que aplaudirlo, creo que es histórico para el país, es justo y necesario. Con este intercambio de cartas entre el gobierno de Estados Unidos y el de El Salvador, se sella este compromiso. Lo que más nos satisface de este programa es que apuesta a la reducción de la pobreza en nuestro país, y no se trata de un programa de asistencia temporal, sino que apunta a generar un impacto a nivel nacional sostenible en el tiempo. Con el hecho de comenzar a anunciar, por ejemplo, el fondo de apuestas por inversiones, que es una de las herramientas más importantes, ya hay muchos inversionistas que se están comunicando con nosotros. 11 proyectos de inversión que ya están precalificados, que la Junta Directiva tendrá que decidir pronto, que tendrá, por supuesto, si tiene el respaldo de la Junta Directiva, el apalancamiento de acuerdo a la normativa del FOMILENIO. Antes de la firma del convenio... La embajadora de los Estados Unidos señaló la importancia de mejorar la productividad y competitividad en El Salvador. Además, subrayó la necesidad de educar a la juventud. Hay otro paso muy importante, aumentar la productividad laboral de los futuros trabajadores, mediante la mejora de la calidad de la educación. El reto es volver más atractivo al país para los inversionistas, dice el empresario y miembro de la Junta Directiva del FOMILENIO, Roberto Murray Mesa. Pero reconoce que para lograrlo hay que superar algunas barreras. Crear un sistema de infraestructura que sea propicio también para la inversión extranjera y que agilice los trámites, que agilice los costos, reduzca los costos y que por eso sea más atractivo El Salvador para invertir, ¿verdad? Y finalmente el fortalecimiento de las estructuras de educación. FOMILENIO 2 está compuesto por tres proyectos, clima de inversiones, capital humano e infraestructura logística. A partir de ahora el gobierno cuenta con cinco años no solo para mejorar las condiciones de vida de los salvadoreños, sino también el clima de inversiones en El Salvador. Giovanni Rojas, Meganoticias 19. ¡Gracias! 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 Gracias.